Hola amigos y amigas de S-Avance, llevo ya prácticamente un mes día a día con los Tronsmart Onyx AC o Ace y ahora me toca contaros mi experiencia con ellos. Son baratos y suenan bien, pero no son ni mucho menos perfectos y tienen por supuesto algunos defectos. Aquí te lo cuento todo. Tronsmart es una marca que los que me seguís ya sabéis que a mí me trae siempre bastantes dudas porque mi experiencia con ella ha sido muy de luces y de sombras. Sus auriculares TWS tienen unos precios de derribo, son muy baratos y tienen una relativa buena calidad, pero por contra suelen dar problemillas al tiempo de uso debido a que la calidad de los componentes parece no ser la más óptima. Estos Tronsmart Onyx Ace han sido promocionados a bombo y platillo por parte de la compañía tanto en publicidad online de la que vemos en Instagram, en Facebook, etc. como también en medios y canales de YouTube. Esto daría para otro vídeo pero desde luego es muy importante que distinguáis entre publicidad e información y experiencia real. Ya habéis visto public reportajes y aquí os cuento mi experiencia real. Primero de todo, ¿suenan bien estos auriculares? Yo diría que sin duda sí, teniendo en cuenta sobre todo su precio, que no es superior a 30€ normalmente y de hecho yo lo compré por 25€. Por este precio la verdad es que el sonido está bastante bien, pero tenemos que subrayar eso, que lo encuadramos en una gama de 20€ a 30€. Tiene un procesador Qualcomm QCC3020 que aporta más nombre, la verdad que importancia porque en la práctica el códec de audio aptx no es ni mucho menos un factor diferenciador a la hora de decantarnos por unos auriculares u otros. Solo tenéis que pensar que de hecho la gran mayoría de auriculares de media alta gama no incorporan este códec aptx, por algo será. Así que tampoco os dejéis engañar aquí cuando las marcas presentan sus productos como excelentes tan solo por tener un procesador Qualcomm que permite el códex aptx. Esto no garantiza que sean mejores ni mucho menos. También soporta los códex de transferencia de audio vía Bluetooth AAC y SBC. Es compatible también por supuesto con cualquier dispositivo que admita reproducción de audio Bluetooth gracias a que incorpora la última tecnología Bluetooth 5.0. Tiene bajos medios no profundos y no muy potentes, pero decentes y a mi parecer suficientes. Tenemos que comprender que al no ser unos auriculares in-air intraurales, es decir, de los que tienen gomitas, no van a taponar perfectamente el oído y por siguiente nos van a dar unos bajos menos potentes y un menor y de hecho casi inexistente aislamiento pasivo. Pero bueno, yo los he llevado incluso para correr en varias ocasiones y no he tenido ningún tipo de problema para escuchar perfectamente la música, sobre todo porque permiten un volumen bastante alto. Y como te decía, en general la calidad de audio es buena, sobre todo por su precio. Porque teniendo en cuenta que en esta gama de 20-30 euros podemos encontrar auténticas basuras en el mercado, estos desde luego son una buena opción si no queremos y no podemos gastarnos más dinero. Pero sí que es verdad que si damos el salto a gastarnos un pelín más, 45, 50, 60 euros, un pelín más quizás, pues se nota la diferencia de que estos auriculares, bueno, pues tienen un buen sonido, se comportan bien, pero no acaban de darnos todos los matices que escucharíamos, sobre todo con una bocina de mejor calidad. Eso sí, una de las grandes fallas que le he visto a estos auriculares y que he visto por los comentarios que a mucha gente también le está pasando, es que aunque el rango de cobertura es relativamente bueno, podemos alejarnos unos 10 metros del dispositivo sin más problema, lo cierto es que no tienen una estabilidad excelente y tienen algunos microcortes, a veces en el lado izquierdo y a veces en los dos. Que incorpore ese rollo que se ha puesto ahora de moda de drivers duales, está guay, está muy bien para que lo ponga en la cajita, pero yo te cuento mi experiencia y es eso lo que he visto, que también le está fallando a algún que otro que ha comprado este auricular. Y es que eso, tiene microcortes. No es nada muy importante, de hecho, no considero que tampoco sea un factor importantísimo a la hora de no comprarlo, pero oye, está pasando y por si te pasa a ti, que sepas que esto ocurre. Y pasamos ahora al diseño y te diré que desde luego esto es algo muy personal. A mí me gusta mucho su aspecto, pero os tengo que decir que una de las pegas que le encuentro sin duda a estos TWS, tanto a los auriculares en sí como también a la caja, es el material y la calidad que se ve que tienen. Se notan muy baratuchos y de hecho hay algunos usuarios también a los que la parte baja con el tiempo se les ha empezado a abrir, por lo que parece que, bueno, pues no están del todo bien cerrados, de hecho se ve bastante bien la rajita que digamos ha hecho de junta, ¿no? Y esto parece que con un golpe, pues se puede empezar a salir, así que tened mucho, mucho cuidado con que no se os salga. El cierre de la caja también rechina mucho, la bisagra pues no se ve del todo de buena calidad, habrá que ver lo que dura por ahora, bueno, pues bien, pero es eso, no da un buen feeling de calidad, pero también tenemos que tener en cuenta el precio, por favor, 20, 30 euros, creo que más no podemos, o mucho más, al menos siempre se puede pedir más, pero mucho más no podemos pedir a un auricular así. De autonomía vamos sobradísimos y esto sí que es algo que me ha encantado de estos auriculares, tenemos en cada uno de ellos una autonomía de 4 horas y poco generalmente, y en la carcasa capacidad para completar unos 5 ciclos de carga, estando en torno a unas 20 horas totales, carga a través de USB tipo C y por supuesto nada de carga inalámbrica. Los LEDs de la caja son un punto a favor y sirven para darnos información acerca de la carga que tienen, además también cuando metemos los auriculares para cargarnos está la información de cuál de ellos está cargando, la de arriba es para el auricular derecho y la de abajo para el izquierdo. Y sin duda si la carga me había gustado, lo que más más me ha gustado de estos auriculares es su modo de gestionar las funciones y los comandos a través de los toques. Con los toques paramos la canción o continuamos la reproducción, cabe indicar aquí que estos auriculares no tienen sensor que detectan cuando nos lo quitamos y nos lo ponemos en la oreja como algunas copias de AirPods que habéis visto ya por aquí por el canal o unos auriculares que cuestan 20-30 euros como los Xiaomi Air 2 Pro 2 por ejemplo que sí lo tienen o los Realme Buds Air. Dejando pulsado 2 segundos el auricular derecho pasamos a la siguiente y haciéndolo con el izquierdo vamos a la anterior. Si pulsamos tan solo una vez bajamos o subimos el volumen, el izquierdo es para bajar y el derecho para subir. La verdad es que aquí en este apartado de 10 y estos controles podrían al menos desde mi opinión ser un estándar porque me parecen bastante acertados. En cuanto a la audiencia pasa como la gran mayoría de auriculares de este tipo. Hoy en día gracias a Android se puede ver sin problemas vídeos en YouTube o en Netflix pero en situaciones donde no se puede ralentizar de forma automática el audio para que vaya compensado al vídeo se nota. En juegos como el Call of Duty Mobile o el PUBG que son los que siempre muestro de pruebas de latencia se nota como no va a la par la imagen y el sonido. No es muy, muy, muy marcado. Es también por otra parte normal. En los TWS no hay TWS que tengan cero latencia y si os dicen eso os están mintiendo descaradamente pero sí que se nota. Bueno, ahí estáis viendo una pequeña prueba. Por último vamos ya acabando con la cancelación de ruido en llamadas. Esto algo que me preguntabais mucho por ello y aquí Trosmart os he de decir que juega un poco sucio en comparación con sus otros dos auriculares estrella. Tanto los Beats como también los Onyx Neo que también incorporan la tecnología propia de Qualcomm CVC. Es una tecnología de cancelación de ruido, digamos low cost pero que la verdad es que suenan bastante bien. Y os comentaba que juegan sucio porque aunque estos los anuncian como que son de una calidad superior que han mejorado ciertas cosas la única cosa que han mejorado realmente es física y es que si funcionan mejor que los auriculares de botón es porque estos tienen patilla y al estar más cerca de nuestra boca obviamente nos enfoca mejor el sonido que sale de ella y cuando hablamos a través de una llamada de teléfono. Aquí os dejo una prueba para que veáis cómo se escuchan. Bueno, esto es una prueba de cómo se escuchan los Tronsmart, Onyx e Ys en una avenida que ahora mismo está completamente sin coches ahora van a pasar algunos y esto vais a ver de verdad si se sigue escuchando de forma clara mi voz o se entrecorta o se pierde. En fin, estos Tronsmart Onyx e Ys son unos auriculares que sin duda se van a vender como churros sobre todo por aquellos que detestan los auriculares in air o de esponjita, de vomita, como le queráis llamar. Son los que más abundan sobre todo en este tipo, en esta gama de precio y yo creo que han jugado bien sus cartas y han sacado un modelo interesante. Suenan bien, aunque como punto negativo destaco de nuevo lo de los microcortes que tiene de vez en cuando y también la calidad tan baja que denotan sus materiales de construcción. Habrá que ver cómo evolucionan estos auriculares de aquí a dos, tres meses y la durabilidad que nos da estos materiales que ya os digo que a mí al menos me han dejado algo que desear. Suenan, como te decía bien, buena calidad pero marcado siempre en su rango de precio. Eso sí, como consejo personal si puedes ahorrar unos 20 euros más sin duda creo que tienes opciones mucho más interesantes y mucho mejores a la larga como por ejemplo los Xiaomi AirDots Pro 2S que acaban de salir yo los voy a recibir en breve tienen carga inalámbrica tienen mejores calidades porque son exactamente los mismos que tengo los AirDots Pro 2 que vamos, los materiales de construcción son muchísimo mejor y también la calidad de sonido hay pues una cierta diferencia no tanto en los bajos pero sí en todos los matices que se oyen y esto se nota muchísimo. Cualquier pregunta que tengas como siempre déjamela aquí abajo en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de S-Avance ¡Gracias! ¡Gracias!